En XtExpress te contamos cómo las impresoras 3D pueden construir una casa. Solo 24 horas para construir una casa 100% habitable, pero sin la intervención humana. ¿Es posible? Sí. Eso sí, hecho por una gran impresora 3D. Así lo han querido demostrar en Moscú una empresa llamada Apiscor, quienes definen este proyecto como la primera casa en impresión 3D con una impresora móvil. La edificación mide 38 metros cuadrados y el costo de una de estas es de 10 mil dólares, incluyendo el cableado y el aislamiento. Se puede decir que es más barata que cualquier casa pequeña y abre un mundo de posibilidades de lo que se puede lograr con la impresión 3D, que hoy en día es más utilizada y conocida por la construcción de prótesis médicas, figuras o aplicaciones menores. Si bien ya se han construido otros edificios con impresoras 3D, esta destaca por la impresora en sí. Es móvil y tiene la forma de una grúa, la cual trabaja de forma autónoma por estas 24 horas, construyendo la casa desde su interior. Noticias de tecnología e innovación todos los días en omikeek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!